Desde muy joven, Dalma Florian desarrolló la vocación de ayudar a los demás, pero sobre todo su gran debilidad siempre ha sido por los más pequeños e inocentes, los niños. Su sueño de toda la vida era tener un lugar donde refugiar niñas desamparadas, abusadas y necesitadas de amor y protección. Todo el tiempo yo he trabajado por la niñez junto con mi esposo y dijimos, mira, si el señor no lo permite, vamos a abrir un hogar. Decide llevar a cabo su gran anhelo luego de cansarse de buscar un hogar donde admitieran a dos pequeñas abandonadas que habían llegado hasta sus manos. Yo estaba buscando un lugar donde tenerla y no me la quisieron aceptar, Charina porque tiene síndrome de Dow y era una niña que estaba en cautiverio. Y Jessica, no sé si era porque tiene cosas haitianas y cosas así, pero no me quisieron atender a la niña. Me decían siempre que estaba lleno, que estaba lleno. Esta situación la impulsó a tomar acción y sin pensarlo dos veces, alquiló esta casa que desde el 24 de agosto de 2009 se ha convertido en el hogar de niñas Pasitos de Jesús, donde a la fecha conviven más de 30 niñas entre 2 y 17 años con diferentes casos y problemáticas. Hay niñas aquí que tienen padres, pero son padres irresponsables, no son responsables. Hay otras niñas que son quitadas por fiscalía, que yo no sé de su paradero, yo lo único que yo sé es que la quitan por maltrato y por abuso y ellos me la traen. Las pequeñas diariamente reciben tres comidas y dos meriendas, aparte de esparcimiento, diversión, amistad, amor, un techo seguro donde dormir. Reciben también formación religiosa y docencia en una escuela próxima al hogar. Yo he estado siempre aportando, de manera tal que hemos tenido casi que concentrar todos los recursos para que no falte nada aquí en el hogar. Pero a pesar de las dificultades que han tenido que sobrepasar, la mayor recompensa y satisfacción que pueden tener es escuchar cómo estas niñas testifican cómo hoy tienen una mejor calidad de vida. Antes, toda la mañana yo salía a vender, después todo el oficio para mí sola y después yo tenía que cocinar antes de ir para la escuela y después cuando yo regresaba para la casa, si ella, si mi abuela estaba en gopa, siempre me daba golpe. Estas infantes, muchas ya en la etapa de la adolescencia, aún no logran superar sus traumas y trastornos que tristemente le marcaron la vida para siempre. Aquí he descubierto el amor, aquí me siento mucho mejor. Bueno, en mi casa, mi abuela, yo vivía con mi abuela, y cuando yo vivía con mi abuela, mi abuela me daba muchos golpes, me maltrataba. La familia de mi papá está preso porque él abusó de mi hermana de parte de mi madre. Hay otras niñas que vienen con heridas, que son heridas no físicas, sino heridas del alma. Cuando alguien abusa de ella, ella lo odia. Sea el padre, sea padrato, y lo expresan de esa manera, ojalá se muera. Y le enseñamos, mira, yo sé que te pasó esto, yo sé que te pasó lo otro, pero hay que perdonar. Muy pronto, el hogar de niñas Pasitos de Jesús estrenará una nueva casa, una residencia con mucho más espacio que les fue entregada gracias a la donación de misioneros estadounidenses. Sin embargo, aún no abarcan otras necesidades. A mí me gustaría un vehículo para las niñas, para transportar a las niñas a la iglesia y transportar a las niñas a cualquier otro paseo que se le pueda dar, un viaje a la playa, en otro lugar. También me gustaría para que vayan a la escuela. Por motivos de seguridad de las niñas, omitimos los rostros de las pequeñas y la ubicación de este hogar, el cual, a pesar de mantenerse prácticamente en el anonimato, es el refugio de amor y alegría para estas niñas, a quienes sus padres o familiares cercanos les habían robado sus sueños e ilusiones. ¡Gracias! ¡Gracias!